La vida suele ser lo que tú no esperabas Como bosque encantado sin duendes ni hadas Todo se puede acabar Palabras que se pierden en el diccionario Páquinas que caen de tu calendario Se pierde tu belleza y el amor se acaba Mientras eso sucede no le importa nada Si yo pudiera hablarte voy a confesarte palabras de amor Voy a sentar el reto de hallar el secreto de tu corazón Y unidos haciendo el amor encontrarás la calma ¿Cuál bosque me dedicaría a purificar tu alma? Y tú sigues la vida pero a tu manera En busca de otros sueños de cruzar fronteras Y yo encontré la forma de comprar tus besos Porque tú quieres el precio No me importa que haces No quiero explicación Oye mami Yo quiero estar contigo Por el precio a tu corazón Y no, 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 no me hagas más sufrir Por tu amor morena Si yo te quiero Si yo te adoro mami Si estoy loco yo por ti No me importa que haces No quiero explicación Y tú serás para mí Yo quiero estar contigo Por el precio a tu corazón Mami Si lo único que he hecho es Brindarte el cielo y la luna Amame como soy Y quédame sin temor Que yo Que yo no tengo fortuna No me importa que haces No quiero explicación Solo un cuartico en la luna Yo quiero estar contigo Por el precio a tu corazón Y dime, y dime, y dime mami Y dime cuánto Dime cuánto Y dime cuánto Pa' yo saber si me mando Pírame a la cara Pírame a los ojos Y dale mami Y dime cuánto Todos los días yo rezo Y le pido a los santos Pero dime cuánto Pero dime cuánto Pírame a la cara Pírame a los ojos Y dale mami Y dime cuánto Entonces dale mami Y dime cuánto Pírame a la cara Pírame a los ojos Y dale mami Y dime cuánto Y a la roya no Y dime cuánto Mírame a la cara, mírame a la zona y dale mami Dime cuánto Cuando tú quieres morena Dime cuánto Que yo te voy a comprar Dime cuánto Con el precio de mi corazón Dime cuánto Es que te voy a pagar Dime cuánto No te me hagas derrogar Dime cuánto Lo que tú buscas lo tengo Dime cuánto Yo te daré tu cosita Y mira cómo te mantengo Mami no seas tan mala No te hagas tanto de robar, de robar Es lo que tú buscas, es lo que yo traigo Aprovecha lo que se te va Pero aprovecha lo que se te va Mami no seas tan mala No te hagas tanto de robar, de robar Es lo que tú buscas, es lo que yo traigo Aprovecha lo que se te va Pero eso que tú buscas, es lo que yo traigo Mami Aprovecha lo que se te va Pero eso que tú buscas, es lo que yo tengo Aprovecha lo que se te va Y si yo digo Aprovechalo, aprovechalo 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 que se te va Ay, aprovechalo, aprovechalo Aprovechalo que se te va Y con la mano pa' arriba la arena Aprovecha lo que se te va Hey, si tú no lo coges hoy mañana no lo verás Aprovecha lo que se te va Y mira, oh felicidad Aprovecha lo que se te va Oh felicidad Aprovecha lo que se te va Dale mamberes Aprovecha lo que se te va 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 Y dime, dime Y dime cuánto Dime cuánto Y dime cuánto Pa' yo saber si me mando Mírame a la cara Mírame a los ojos Y dale mamí Dime cuánto Y dime cuánto